2017 fue el segundo disco que se llamó... Ruta 2013 tiene unas canciones bellísimas Ruta a mi son lindas canciones y este es como que está más elaborado, más producido y más embellecido pero salen así las canciones con la guitarra sola ¿La banda siempre la misma o integrantes nuevos tiene? va cambiando un poquito son difíciles los bajistas hoy, se está viajando a España pero por suerte hay una base acá que se está manteniendo la base está ¿y por qué entre perros? una pregunta que se la debe hacer todo el mundo estábamos mezclando lo que sería el primer demo y estábamos con el negro solos en un estudio con un ingeniero que fue creciendo con nosotros porque era joven en ese momento también y ahora es el ingeniero de Catupecumachos las pelotas, estelares, muchas bandas muy conocidas es su técnico y grabó nuestro disco desde el comienzo y estábamos solos muchas horas y le digo, estamos negros, estamos como dos perros solos en el estudio porque para uno no sabe, pero cuando grabas un disco estás muchas horas para mezclar son de las 10 de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana largas horas donde el ingeniero labura, labura para hacer lo mejor de la canción y ahí le digo, me parece que tendríamos que cambiarnos el nombre y bueno, ahí surgió el nombre Entre Perros hay un clip del tema cuando, que va de perros ah, que bueno que está y en las imágenes que bien hecho que está, de verdad y que habla un poco, no, de ese aire en la cara, en el rostro la rostro la idea tuya si, lo armé yo sacando algunas imágenes de internet si lo edité y bueno, y justo fueron imágenes que fueron quedando el viento en la cara, los perros yo el otro día lo veía y digo, wow que gana de ser perro, de verdad que linda vida habitualmente me pasa cuando veo a mis propios perros digo, que gana de ser vos que tengo están tirados al sol y no tienen problemas al menos no lo demuestran si, entre otras cosas, pero bueno si que te cuidan todo el tiempo si, aparte del nombre somos amantes de los perros si si algunos de los que aparecen en el clip es de ustedes no, no, no perros ajenos bueno, a mi me gustan muchas de las canciones de ustedes podemos arrancar con esta? si donde vas las voy eh, toma, te la dejo si ahi esta te la dejo al Gaby que la sale y y le gusta tocarla si, dale yo te la canto para dale, dale estamos entre amigos ahí se va juntando público saludamos a los muchachos gracias por estar entre perros acústico hola, como va? fíjense un cachito que tenemos un acústico imperdible dale, cuando ustedes quieran entre perros en 100.3 acústico 1, 2, 3 siempre es mejor empezar y volver siempre es mejor empezar y volver no se ves muy bien a veces no es tan fácil pensar y dejar una noche es igual el viento en la cara siempre me hace volver donde vayas siempre estaré y nunca dejes lo que atrás vos sabes porque llena los es bien y si me dejas me marcho con vos y si te escapas me escapo con vos donde vayas voy donde vayas voy y siempre no es tan fácil pensar en volver los pasos me hacen bien la vida te golpea con lo que vos sabes siempre que vos estés bien y si me dejas y si me dejas me marcho con vos y si te escapas y si te escapas me escapo con vos donde vayas voy donde vayas voy donde vayas voy donde vayas voy siempre en la soledad me buscas me llamas y siempre en la soledad me buscas me encontras y siempre en la oscuridad me encontras me buscas y siempre en la soledad me buscas me llamas me abrazas donde vayas voy 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 después si me lo permiten yo edito la parte de esta versión acústica que me encantó para el after beat viste cuando la gente vuelve de la playa y no sabe muy bien a donde ir sabe que se tiene que ir a bañar y después no sabe si cine si teatro ir a comer lo que sea quien escribe las canciones yo a veces lo que sucede es que el cerebro va para lugares diferentes y en la edición del disco original y la edición cambia cambia mucho la letra y uno tiene por ahí mentalidad de la letra anterior y hay que corregir era así no era así claro algunos amigos que saben parejas que conocen muy íntimos dicen que le hicieron no pero pero no hay que todos del palomar respetar la poesía todo el mismo barrio si ahora se nos muda de voto el batero pero si del barrio de palomar es lejos o no un poquito 15 minutos 15 minutos el barrio de palomar muchas bandas y se conocen de pibes de mas pibes que son ahora o chicos mira colegio colegio así arrancó la banda si en un momento yo conocía al hermano tocaba la guitarra y sabía que tocaba la batería y con el tiempo por ahí en un momento cambiamos de baterista y digo che te gustaría bueno voy a probar mira y ahí se quedó para y con el negro compañeros en la facultad de arte de un treff de arte y ahí nos gustaba mucho el country mucho la música y empezamos a hacer un poco de canciones empezaron con el folk en realidad nos gusta mucho ese el sol mayor y el slide ahora no se si son el slide pero no, no vino nos encanta pensarlo es como una cosa que el productor decía no tanto empalada tanto pero a nosotros nos gusta una zapadita algo claro ponen no se nosotros hay una canción que se llama baje que nos gusta y salio mucho de tocar así baje las escaleras y tuve la necesidad de escapar dejando todo atrás marcas grabadas en mi corazón arcones de sal marcas en mi piel y la ciudad no deja de caerse y como un perro llegué hasta vos buscando el calor de tu corazón el calor en la habitación en la habitación no 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 hay noches en el bar amigos que pasan y se van y el día El dolor en mi corazón no se va Nos gustan las canciones Falta el fueguito como de un fogón Hacemos como canciones Nos gusta el reggae En el verano tocamos mucho en los paradores Y llevamos las canciones mucho al reggae ¿De ustedes? Sí, también de otros De los pericos, de los Cadillac Y como que se lleva por ahí como para amigarse Amiguémonos con algo de los pericos Vamos Un, dos, tres Tiempo al tiempo tengo que esperar Esta idea suele condenar Tu mirada vuelve a pelear Tus pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿A dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pareo, me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que tus penas son mi condena Que tus ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este infierno No soy tu hambre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Mirá, mirá lo que tengo por acá Mirá Juan Chivalerón saludando a Radio Power 100.3 de Pinamar Que tengan un feliz comienzo de año Bueno, Juan Chivalerón, ahí Haciendo el saludo para el 2019 Tenemos un disquito por ahí, uno o dos para que regalen Dale, dale, dámelo si lo muestro Aquí en cámara La gente cuando camina por el verano tan despreocupada Y ve en más de un bar en Pinamar, en Villagesa En el Partido de la Costa, en Mar del Plata Y ve un grupo de jóvenes Por ahí no toman en cuenta el laburo, ¿no? Que vienen haciendo desde hace tiempo Lo que cuesta hacer este trabajo que es Hacer canciones y tocar y salir de gira Yo me voy a tomar un atrevimiento En nombre de ustedes, en nombre de todas las bandas Que habitualmente recibimos verano a verano Hay que recibirlos con los brazos abiertos de verdad Contribuyen al negocio Que es un bar, un restaurante, una cantina Así que uno entiende que estamos en momentos difíciles Pero a no aprovechar las circunstancias y a brindarle Porque son artistas Y a los artistas hay que tratarlos muy bien ¿No? Pagarles en el caso que corresponda Y que se pueda Pero la vivada del sobre No está tan buena, ¿no? Porque es complicado venir En grupo Que el hotel Que la comida Que el transporte Que moverse Es un toque hasta impresionante Es un laburo Importante Así que me permito Tirar esa Esa onda Porque Es un trabajo difícil Pero cuando a uno le gusta hacerla Es como que Sama con gusto no pica Pero sí Sería mejor en mejores condiciones Claro Pero tenemos la Con el baterista Y con él Y de ver tantas bandas Y de tantos años De venir acá a la costa Y ver muchas bandas Que hoy le va bien Hace 15 años atrás O 12 O 10 Hacían lo mismo Y es como un trabajo Que va a ser sembrando Sembrando Y uno lo va haciendo Con todo el afecto Y el amor Ah, como decías Era a ti tarda en llegar Pero al final Hay recompensa Muchas de todas Las que hoy Le va muy bien Mancha Rolando Guasones Tipitos Cafres Pastillas del abuelo Yo me acuerdo Cuando venían a los shows En Villa Gesell Los tipitos Los tipitos también Bueno, ni hablar Yo vi a Guasones hace poco En Villa Gesell No sé si hace un año Y dijo Tantos años Viniendo a tocar a la costa Quedándonos un 20 días Por todos lados Tocando de una punta A la otra Y es lo que hacemos Tres, cuatro shows por día Y tratando En los días que venimos Exprimirlo Y regalar discos Calcomanía Claro, claro Bueno, aquí tenemos Tapa del disco Entre perros Se van a Gesell ahora Porque tienen un amigo Un amigazo ahí Tenemos a Beto De Roquear Que nos quiere mucho Hace muchos años Ya que nos recibe Y tocamos hoy a la noche Después a las dos de la mañana Y mañana Tocamos En Templeton A eso de las 10 y media de la noche Ah, lindo lugar Un bar lindo Con buen nivel Buenos tragos Ahí un bar muy bueno Y después Nuevo Rock New Rock Gesell a eso de las dos de la mañana También New Rock 105 y 3 Y el domingo Acá en Bunge Mamacocha A eso de las nueve de la noche Bonísimo Ahí cerramos El fin de semana Genial Bueno, allí en Gesell Hoy están La gente de Parientes Que son los teloneros Lindas canciones También le va muy bien A los chicos Guido Y también hacen Un género rock canción Que es muy escuchable Y lindas letras Y somos como amigos Ellos Y el cantante Hizo algo ¿Ustedes o no? ¿Grabó algo? No En realidad ellos Están en un sello Y el cantante De Los Pérez García Cantó con ellos Muchas veces Y ahí nos conocimos En los camarines De Los Pérez García Una banda que nos encanta Y la queremos mucho Nos ayudó en el disco anterior También Nos participó Y siempre en los shows Cuando tocamos Es muy afectuoso Y siempre da buenos consejos A alguien que le va muy bien Llenaron el Gran Rex Hace poquito Y también Naldo Bonzi Cumplieron 25 años Entonces uno dice Ese es el camino Claro Aunque sea lento No, no Es que además De las buenas canciones Las canciones De cómo se manejan Y lo que dicen Claro Eso es garantía De que va a llegar Claro De verdad Nos íbamos a volver La semana pasada Para hacer un video De Sí que sí Que iba a ser corte En diciembre Que íbamos a hacer Pauta y prensa Y se pospuso Porque participa El cantante de La Franela Pity Fernández Y ahora cuando volvemos La semana que viene Supone que lo vamos a filmar Y va a ser en marzo Así que Esperemos que no sea A alguien le guste Y si nos vamos con eso Claro Cómo no Bien de playa Decí que sí Ahí vamos Habrá que ver ¿Quién paga la cuenta El día después De la tormenta de abril Dicen que estamos locos Repletos de energía Que vamos transitando La vida sin pensar En lo que seguía Si me vas a llamar Si me vas a llamar Disimular 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 Si con vos yo quiero Despertar Con vos Yo quiero estar Con vos Yo quiero estar Dicen que no es tan fácil La vida en estos días Que con unos acordes Te alegras la vida Pero qué Le voy a hacer Si lo que amo Es así Tocar la guitarra Me hace Muy feliz Si me vas a llamar Yo no voy a estar Si me vas a buscar Yo no voy a contestar Decir que sí Decir que no La noche toda enterida Para vos Que puedo hablar Disimular Si con vos yo quiero Despertar Con vos Yo quiero estar Con vos Yo quiero estar En la mañana En la noche En la tarde En el día anterior Yo quiero verte a vos Yo quiero estar Con vos Con vos Yo quiero estar Con vos Yo quiero estar Con vos Yo quiero estar Muy mal Con vos Yo quiero estar Entre perros Acústico total Suenan Bárbaras las canciones Acústicas Bien íntimas Y bueno Con la banda Suena Tremendo Claro Acá tenemos baterista Tecladista Bajista por acá también Que estuvieron más quietos Hoy estuvieron siendo de barra Pero bueno Hoy ¿Dónde? Repasemos los lugares A la noche A eso de las 2 de la mañana En Rockear Rockear Bar 105 y 3 Villa Hessel De rock De muchos años ahí Mañana A las 10 y media 11 de la noche En Templeton Cariló Bollero 14 de 98 Por ahí Y el domingo a las 9 Y domingo a las 9 Mamachola Mamacocha Mamacocha Acá cerquita Sí Acá Gratis Así que Pueden acercarse Y disfrutar un poco de música Chicos Generosos Por haber venido Gracias 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 por el apoyo Bueno ¿Cuándo se van? Y el domingo después de tocar Empezó la vuelta Ah ya se vuelve Sí Sí fue fugaz pero contundente Sí La verdad Sí Bueno Y a laburar el lunes ahí Sí el lunes se vuelve El lunes se vuelve al trabajo Ah ¿Tienen otros laburos? Claro Me jode En serio A ver Contame ¿Qué haces vos? Yo estoy de vacaciones Soy profe de música Así que está El director de la banda Pianista Como que sigue Digamos Maestruili Maestruili Va por ahí Yo trabajo en una empresa de ingeniería Mira Taller de pianos Bueno Acá hay dos Como que siguen Digamos Yo soy contador Contador público Me está joder Muy bien Tocamos en un par de programas Yo soy neurocirujano Pero Mentira Me está jodiendo Pensé Sí fue Chicos un gusto enorme De verdad Sí de verdad Muchas gracias Gracias Entre perros Ya lo vamos a tener En otra oportunidad Porque a donde vayas Voy con ellos La vida te enseña Que hay algo más Con los pasos que buscas Siempre hay que arremangarse A pesar y luchar Con la mente positiva Y si te marchas Me marcho con vos Y si te escavas Me escapo con vos Muchas gracias Gracias por ver el video.